Sé que tú estás en algún lugar, con mi voz estaré junto a ti. Pensarás en mí, en lo que yo fui, un error, un amor, uno más. Todo lo fuiste para mí, mis ansias de vivir, la forma en que te di tus besos. No tengo nada que ofrecer, ya que aquella vez, a cambio te entregué mi ser. Ahora estás sin mí, como yo, sin ti, sufrirás como siempre sufrí. Todo lo fuiste para mí, mis ansias de vivir. La forma en que te di tus besos. No tengo nada que ofrecer, ya que aquella vez, a cambio te entregué mi ser. No tengo nada que ofrecer. 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 No tengo nada que ofrecer.